Tarek William, ¿qué tal? Tarek, ¿cómo está? Bien, Mario, efectivamente estamos haciendo este contacto a través de este programa y gracias a la diligencia venezolana de televisión del equipo de Yuri y del equipo de La Odilla, en primer lugar para informar a toda la opinión pública nacional y particularmente del estado de Azuate y del lamentable accidente que acaba de ocurrir hace apenas unas horas en la cercanía de la ciudad de Clarines, municipio de Bursual. Allí una gandola que transportaba gas clodo, tuvo un accidente con un camión y ocurrió pues el lamentable suceso de que dicho gas se esparció en esa zona, el camión explotó, causando en este momento el lamentable saldo de ocho muertos, confirmados y cien hospitalizados que están recibiendo... ¿Cuántos hospitalizados? Cien hospitalizados, cien personas hospitalizadas, ocho fallecidos que están recibiendo tratamiento por parte de todo el equipo médico de la gobernación del estado de Azuate. De hecho ya hay cien efectivos nuestros, entre miembros de Protección Civil, Cuerpo Bomberos y veinte unidades en el lugar, acordonando todo el sitio para tratar de atenuar este lamentable accidente y acabamos ya de comunicarnos con el ministro de Relaciones Interiores de Justicia, que estaba reunido tratando este tema con altas autoridades del gobierno y hemos solicitado pues que el envío vigente de oxígeno, ampollas de solucortes, ampollas de dexometesona, entre otras, implementos médicos como hidrocortisona para tratar de solventar pues este tema, este accidente y que fue como te digo un hecho fortuito, pero muy lamentable porque como todos sabemos el gas cloro tiene un efecto mortífero que como consecuencia trae pues si no es atendido en el momento la muerte y el accidente ocurrió de manera devastadora en el momento en que pasó, pero vuelvo y te repito, quiero calmar a la opinión pública, mucha gente nos está llamando de todos los municipios aledaños para referirles que ya están en el lugar, vuelvo y te repito, gente especializada que trata el tema, bomberos, miembros de protección civil, médicos y todos los heridos o los afectados están siendo trasladados al hospital Racete, que como tú sabes es un hospital referencial del oriente de Venezuela con equipo para solventar esta situación. Una pregunta, Tarek, ¿se sabe la causa del accidente? Para evitar especulaciones por parte de los canales privados. Sí, fue un accidente, la gandona que traía el gas cloro fue chocada por un camión, entonces se volvió ocurriendo pues todo esto que te he mencionado, el derrame del gas cloro con las consecuencias mortales, o sea, es un hecho totalmente fortuito, pero lo que te he mencionado inicialmente, la consecuencia del derrame de este tipo de gas cloro es demoledor y causó de manera inmediata la muerte de ocho compatriotas, que sus familiares ya han sido contactados por parte de la gobernación del estado de Anzuategui, y bueno, estamos haciendo lo posible, lo humanamente posible e imposible, para que esto sea atenuado en los términos que te estoy narrando. Ok, ¿tienen todo acordonado? Sí, en este momento todo está, como te decía, acordonado, y están equipos médicos especializados, bomberos, protección civil, miembros de Polianzoategui, voluntarios, actuando en el lugar. Vuelvo y repito, ocurrió la adyacencia de la ciudad de Clarines, o la localidad de Clarines, que es en el municipio de Rusal, prácticamente a una ola de Bocobuchire, que es la entrada al oriente de Venezuela. Estamos trabajando toda esta madrugada, vamos a estar trabajando, los hospitales, nuestros médicos, como siempre, asumiendo una actitud patriótica, están al pie de lucha, pues atendiendo a todos los enfermos, y vamos a salir a irnosos de todo esto. Ya hicimos el contacto con, te repito, con el Ministerio de Naciones Interiores de Justicia, que nos está prestando el apoyo para el envío inmediato de oxígeno y de todas las soluciones médicas que te acabo de mencionar. Una pregunta, Tarek, ¿está cerrada la carretera por ahora? En este momento, en el lugar, por supuesto, todo esto está acordonado, Mario, está atompado por razones obvias. O sea, pero no hay tránsito de un lado ni del otro. Está mediatizado el tránsito, está limitado, está muy limitado, está muy limitado por razones obvias, producto del derrame del gastro. O sea, no se ha abierto otra vía. Es para poder informar a la gente que va hacia Oriente. Sí, yo te entiendo, hay vías alternas a esas. Y ya, de hecho, el entrada de Bocochire y los municipios posteriores al municipio en referencia, está ya la señalización y están los funcionarios de Polianzoate y Tránsito Terrestre trabajando conjuntamente con los Cuerpos Homero y Protección Civil, que fueron los primeros que llegaron al lugar. Ok, muchas gracias, Tarek. Muchas gracias, Mario, por tu oportunidad a través de BTV de poder informar a la opinión pública de manera oportuna y veraz sobre este tema.